Hola hermosas, gracias por estar aquí un día más. Hoy les mostraré algunos outfits en color rojo. El color rojo se puede apreciar en diferentes tonos y se puede combinar con los siguientes colores como el beige, gris, amarillo, rosa y con los colores básicos que son el blanco y el negro. Para ir a una fiesta o a una ocasión especial, puedes optar por un vestido corte sirena en color rojo, agrega un bolso en color blanco, unos tacones en color beige y algunos accesorios en color plateado. Para un día casual, puedes usar una camiseta básica en color blanco, un pantalón en color rojo y unos tenis en color negro. Hay distintas y muchas formas para combinar todas tus prendas de color rojo con mucho estilo y a la moda. Las dejo con estas ideas para que puedan terminar de apreciarlas. Las dejo con estas ideas para que puedan terminar de apreciarlas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video, saluditos y hasta luego, chao.